Con sumar a la conquista, los españoles concentraron sus esfuerzos en la extracción del oro y la plata de las minas del nuevo mundo, lo que trajo incalculables beneficios al virreinato, la metrópoli y a Europa. La célula básica de la minería fue el Real de Minas, es decir, el centro urbano en torno al cual se congregaban varias explotaciones más o menos próximas, formando distritos en los cuales había diputaciones de minería que se encargaban de la defensa de los intereses de los mineros, así como de la aplicación de las ordenanzas propias de su industria. Para finales del siglo XVIII había 37 distritos mineros con otras tantas diputaciones y para finalizar el periodo virreinal se contaba con los nietos reales y realitos, siendo los más importantes los de Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo y Taxco. Estos centros mineros jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la economía de la Nueva España, ya que actuaban como generadores de numerosas actividades agrícolas y surgieron cantidad de haciendas cuyo destino quedaba ligado al de las minas. Con el paso del tiempo, algunos distritos mineros quedaron en el olvido o fueron agotados. Sin embargo, otros continuaron y conservaron en sus nombres la palabra real. ¿Cómo son? Real de Minas de Batopilas en Chihuahua, Real del Monte en Hidalgo, Real de Ángeles en Zacatecas, Santa Fe y Real de Minas en Guanajuato, Real de Minas de Temazcaltepec en el Estado de México, Real de Tlacujagua en Michoacán y Real de Guadalupe en Guerrero. Pero hay otros pueblos mineros con nombres mucho más largos que tienen que ver con sus santos patrones, como Real de Minas de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de los Álamos de Catorce en San Luis Potosí y Real de Minas de Nuestra Señora de las Once Mil Vírgenes en Cosa La Sinaloa. ¡Sinhaloa!